Con algún colado de la categoría Elite, el trencito de la A1 seguía. Dejando una importante estela de tierra. Y llevando la categoría a gran velocidad. Ahí estaba el Loco Flores. El que conduce ahora es Gabriel Fachín. El flaco Lucero a punto ya de retornar a la actividad en ruta. Luego de su suspensión. El cacique Ranquehue candidato. Uno de los más importantes que tenía el Río Pinto. Ataque justamente para Ranquehue. A su rueda el flaco Lucero. Fachín, Gobernatori. Estaba también Eduardo Vera y Diego Fonseca. Un poco más retrasado el corredor de Hernando. Juan Pablo Pereira elegía el lado izquierdo del camino. A diferencia de la Elite. La categoría A1. Más allá del ataque del Loco Flores. Mantuvo un ritmo sólido casi sin frenar. Casi sin cambiar el aire. En estos momentos donde se podía rodar en pelotón. Lo hicieron a mucha velocidad. Salía Flores a buscarlo Ranquehue. Ahí llegaba el cacique. Son dos corredores del sur. Uno de tres arroyos provincia de Buenos Aires. El otro de la Patagonia. De San Carlos de Vareloche. Cristian Ranquehue. Volvemos a otro de los puntos. En el camino de los 82 kilómetros. Este es el vado de la Fronda. Habían pasado ya los punteros de la Elite. Y los punteros de la A1. Y se venía la punta sub-23. Otra de las muy buenas categorías para seguir en este desafío. Con otro del Benzo. Lissandro Alexis Gota. De Alma Fuerte. La misma localidad donde nació el gringo Jacinti. También andaba por ahí en la escapada. El campeano Mauricio Rovira. Nacho Buso de Tucumán. El uruguayo Nicolás Da Silva. El santiagueño Matías Armando. Comenzaba la zona en ascenso. Comenzaba la subida. Estábamos, por supuesto, en San Marcos Sierra. Yo soy de La Rioja. Vengo por primera vez. Y estoy, voy a usar un término fascinado. Fascinado realmente por este espectáculo. Pasada para la punta de la sub-23. Con Buso, con Da Silva, con Armando, con los chicos del Benzo. Lissandro Gota. Lleva. Está hermoso todo esto, loco. Felicitaciones de la organización, eh. Y la trepada se presta. Para el diálogo se presta. Para el cambio de aire. Para un ritmo un poco más tranquilo. Había que terminar los 82 kilómetros. El objetivo de la gran mayoría. De los más de 4.500 anotados en el desafío al base del Río Pinto. Solo algunos elegidos. Iban por la punta de cada una de sus categorías. Solo algunos elegidos iban por la general. Vimos pasar ya a la categoría elite, la A1. También la sub-23. Entonces estábamos esperando el paso de la A2. También Diego Gatellet. Vestido de Dubla Jai de Pergamino Promesa. Terminar el Río Pinto. Gracias al trabajo de su equipo. Y ahí se venía. Metido en el pelotón el gringo Jorge Giacinti. Puntero de la categoría A2. Y en solitario el hombre de Alma Fuerte. Provincia de Córdoba. Corriendo para San Luis Somos Todos. Auspiciado también por Benzo. El gringo Giacinti. Solitario. Algo inesperado. En esta subida. No porque no lo puede hacer. Sino porque la categoría tenía figuras como la Cobra Di Lorenzo. Uno de los grandes candidatos. Como Javier Macías. Como Mariano Tadeo. Como el ruso Sartasou. Como Fernando Esquivel. Justamente Esquivel uno de los que lo acompañó hasta el comienzo de la escalada. Allí Giacinti. Sacó a relucir su calidad inextinguible. Realmente tremendo el paso de Giacinti. Inclusive se hacía difícil alcanzarlo con la moto. Ya faltaban solo 30 kilómetros. Otro puesto de abastecimiento. Refrigeración. Comenzaba a hacerse notar el calor. Y la dureza de los 82 kilómetros pasaba a la Cobra Di Lorenzo. A la pesca del gringo Giacinti. Una caída lo había dejado un poco lejos. Pero la Cobra quería revancha en el Río Pinto. Linda hora para comerse una banana. Después de ya. 50 kilómetros sobre la bicicleta. Y un chequeo. Para ver cómo venían los del pelotón del Pinto. Venimos bien. Un poquito cansado con la espalda hecha bosta. Espectacular. Hermoso. Duro pero muy bueno. Calambradísimo estoy. Delísimo. Tomamos agua y seguimos. Reventado. No, pero bien. Ya mejorando. Agua. Y o venimos más entrenados. O vendemos la visa. Eso sí. Viaje. Hacia la ciudad de la cumbre. Para ver las primeras llegadas del desafío. Muchísimo público. Hola papá. Te deseo mucha suerte. Soy azul. Las chicas esperando entonces a los valientes que iban a arribar a la cabeza de la prueba. La elite se definía. Ahí Miguel Ángel Hidalgo sorprendiendo. Zapatillas y casco fluorescente. Solitaria llegada del de Ayacucho. Miguel Ángel Hidalgo. Iba a ser el vencedor de la elite del desafío al Valle del Río Pinto. Una de las mejores victorias de su carrera. Segundo parecía Nacho Pereira. 2'40'35 para Hidalgo. 2'41'47 para el santiagueño. Un minuto 12 luego de la llegada de Hidalgo. Tercero iba a ser el uruguayo Leandro Ferraz. Cuarto Alcocer. Quinto Nicolás Parodi de Salto también Uruguay. Alejandro Oviedo de Río Tercero. Otro uruguayo Diego Lemos. Y la importancia que tiene la prueba en Uruguay. País que metió 3 entre los mejores 10 elite. Se vayan apareciendo corredores de la categoría que primero había largado. Pedro Adrión. Rodrigo Darnay para Zenit. En la décima ubicación. Y aquí ya apareciendo y llegando el mejor de la A1. El cacique Cristian Ranquehue. 2'36'54 para él. El flaco Lucero. Segunda ubicación muy cerquita. Solo 4 segundos. Franco Gobernatori iba a terminar a 2 minutos 29. Con la tercera ubicación de la categoría. Fue la más rápida del desafío del Valle del Río Pinto. Cuarto iba a ser el lungo Gabriel Fachín. Quinto Juan Pablo Pereira de General Cabrera. Seguían los festejos porque Nicolás Da Silva, el uruguayo. Gran saludo para la República Oriental del Uruguay. Se quedaba con la Sub-23 con los justos sobre Juan Ignacio Buso. Todavía faltaban más definiciones. Falta todo el pelotón de damas en el próximo bloque de este super especial de Ciclismo 21. Felicitaciones. ¡Suscríbete al canal!